Me cansas de volar lejos de aquí, una vez más La noción del tiempo se me va, ya casi amanece y la verdad Solo pienso en ti, pregunto callado, porque no he podido dormir ¿Será que me faltas? ¿Será que me siento culpable por dejarte ir? Y sobrio, maldito veneno, maldito veneno, porque no acarte la luna y el cielo Y sobrio, capricho de miedo, no existen remedios Ya solo si vuelves acabas con esto, con este maldito insomnio